Manuel Olchese. Hola Manu, ¿cómo te va? Buen día. Cata, ¿cómo les va? Buenas mañanas para todos. Bueno, obviamente ya los que salen a la calle se darán cuenta que está cada vez más difícil en el sol y en la sombra también, porque el sol arde y pica cada vez más. Sí, sí, sí. A prepararse ustedes, sobre todo hidratarse, que están en la calle. Sí, gorro, ropa clara y mucha. Claro, tal cual. Y hoy tendría que ser un día bermuda, ¿no? Hoy para los que estén en la calle, bermuda. Bermuda, pollera, vestidito. Sí, musculosa, una piletita bajo el brazo también. Claro, ahí está. Manu, bueno, ¿por dónde pasa la información? Porque sabemos que hubo un hecho de inseguridad, ¿no? Sí, y muy grande. Un robo millonario en Rincón que ocurrió durante la noche. Y atención con estos datos, porque una mujer de 30 años que vive en Rincón, va a ser específicamente sobre calle Castañeda, obviamente vamos a recordar algunos datos, pero que sufre una entradera en su casa por un ventanal, le traban justamente la ventana y después terminan ingresando al domicilio y roban una cantidad de dinero importante, importante, mucho dinero, moneda extranjera y la desvalijaron, literal, porque se llevaron televisores, electrodomésticos, ropa, zapatillas, relojes y también lo poco que tenía de joyería, tuvieron ese tiempo también de poder elegirlo y le desvalijaron la casa en Rincón durante la noche. ¿En qué zona de Rincón se sabe? Calle Castañeda al mil, es lo que podemos decir. ¿Y todo esto ocurrió en horas de la noche? Claro, exactamente. La mujer, por lo que tenemos entendido, por suerte no sufrió lesiones, aparentemente no estaba en su casa, pero cuando llegó, imagínense lo que puede ser ese escenario, todo revuelto, sin nada, porque le sacaron, repito, televisores, plata, zapatillas. ¿Se sabe por dónde ingresaron? Ingresan por un ventanal que justamente tenía al exterior, de ahí pueden destrabar, entendemos que una ventana más grande o una puerta, y después adentro fue un escenario libre para que los delincuentes puedan hacer lo que quieran. Esto, perdón, capitán, ¿esto es en pleno pueblo de Rincón, calle Castañeda? Ahí la estaba buscando más en el mapa, pero es en el pueblo. Claro, en San José del Rincón, y como cuando digo que manejaron, digo que tuvieron tiempo para todo, porque incluso hasta se llevaron cañas de pescar. Ah, bueno, hasta la caña de pescar. No todo, todo, se llevaron alguna joyería, algunas cadenas que podía llegar a tener. Es más, estoy leyendo aquí algunos detalles, plancha de pelo, ropa, encendedores, todo. Este, Manu, ¿podés repetirnos, por favor, cómo fue la modalidad? Ellos salieron de la vivienda y al volverse encontraron con ese escenario, estaban de vacaciones, ¿cómo fue? No tenemos precisado eso, José. Lo cierto es que entendemos que no estaban en su domicilio, después al llegar encuentran todo ese escenario, no rompen ninguna puerta, por eso es que ingresan destrabando por un ventanal que tenían al exterior, y después destraban la puerta o una ventana mucho más grande donde pueden ingresar, y entendemos que también eran varios porque entre uno solo no se puede llevar todo lo que mencionamos. Para vaciar la casa. Hasta ahora lo que se sabe es este único caso, no hubo una seguidilla de robos a viviendas ahí, ¿no? No, hasta ahora tenemos solamente esto. Igual, estamos hablando... Pero vos sabés que hace mediados del mes de enero, me parece que sí, o durante el transcurso de enero, Manu, ¿te acordás que hubo alguna movida también de vecinos preocupados? Muy típico también de los veranos, ¿no? Donde hay movimientos, donde hay mucha ocupación en este tipo de lugares, como San José de Rincón. Mucha gente descansando en casas quintas. Que se ocupan, se desocupan y demás. Pero sin dudas me parece que es un tema también ahí para apuntar con el propio Intendente, ¿no? Sí. De qué está pasando en Rincón. Si hay patrullaje, si no hay patrullaje. Qué cantidad de móviles tienen hoy por hoy. Porque, insisto, me parece que durante el mes de enero los vecinos habían manifestado preocupaciones. Hubo una ola de robos en viviendas. Manu, bueno, vamos a seguirlo, seguro, porque es una zona de mucho movimiento. Por lo tanto, estamos en Rincón, estamos recorriendo la zona de Rincón, así que seguramente vamos a tener un contacto con las autoridades municipales, ¿eh? Dale. Dale, perfecto. Ampliamos cuando tengamos más información, estamos yendo al lugar. Buenísimo. Manuel Olchese desde El Móvil. Hola, chicas. Gracias. Gracias.